¿Qué es la fecha tan importante? Las personas del grupo de trata en la feria de acá de las verduras, así que también ahí va a haber otra instalación, va a haber músicos, así que va a estar bastante interesante y respetando esta línea que comenzamos en el día de hoy. Tiene gente que les llama la atención, se acercan, preguntan, otros pasan, sacan, nosotros dejamos en uno de los espacios un papelito con el significado de por qué estamos acá y otros pasan diferente, como pasa generalmente en la sociedad. Los invitamos a que participen mañana en la feria municipal, creo que van a estar a partir de las 9 y media, 10, y que se acerquen y que lo importante es siempre estar en conocimiento de estas actividades que se hacen en este marco de trata de personas. Ayer también dimos una charla en el Consejo Liberantes, donde hubo desertación en cuanto a lo que es la violencia de género y violencia simbólica, con la presencia de la doctora Perla... Perla, ya vale, va a salir mucho mejor que a mí. Muy interesante, mucha concurrencia, más de 150 personas, donde hubo un lugar de debate bastante interesante, gente muy diversa, que eso está buenísimo, un público que iba desde adolescentes, madres, gente que trabaja mismo en el Estado, que también está bueno que se empiece a concientizar. Esto es parte de la concientización, es un impacto, tiene que ver con que por lo menos te atraiga, que es lo que nos va, y después se enteran de lo que es y de algo se llevarán a la casa. Bueno, el proceso es interno y personal. ¡Gracias!